Parroquia María Reina de la Paz, que está en el barrio de San Ignacio, bueno, estamos organizando un festival solidario. Gracias a Dios contamos con algunos artistas, que es una movida solidaria, ellos también nos están apoyando. Entonces, tenemos artistas, entre otros, ¿no? Gaby Morales, Lo Izquierdo de la Cueva, Tucani Chaya, La Legua, Los Teuco, Fede Maldonado, Gustavo Córdoba, entonces, bueno, quería invitar, ¿no? Invitar a toda la comunidad al que quiera acercarse. El día lunes 26, a partir de horas 18, estaremos en el terreno de María Reina. En el barrio de San Ignacio, bueno, ofreciendo esto para toda la comunidad. Lanzado a la venta un bono de contribución, que sale 10 pesos, es para colaborar. Bueno, el objetivo es enfrentar, bueno, dos obras que tenemos pendientes, una que es la construcción de la casa parroquial, y la segunda es el cercado perimetral, bueno, el terreno que tenemos allí en San Ignacio. La dirección es entre Avenida Borelli y Guillermo Morse, ¿sí? Y, bueno, entonces, invitarlos, el que quiera acercarse. Los corredores son el 2D, el 2E y el 2F para llegar. Bien, recordemos entonces la fecha para que todos podamos participar de este primer festival. Lunes 26, todos invitados, lunes 26, a partir de horas 18, van a acercarse con toda la familia para participar y colaborar, pasar una linda tarde, una linda propuesta para pasarla con la familia. Lunes 26, todos invitados, lunes 26, a partir de horas 18,